saludos a todos buenos días buenas tardes buenas noches no sé en qué parte del mundo estén pero saludos aquí tenemos una preguntita de mi amigo nomás que pues da penita decir su nombre verdad porque bueno se pueden dar cuenta como me que no sé por qué hacen eso porque se ponen esos nombres luego está penada decir los nombres pónganse algo así más bonito más inocente pero bueno total te voy a contestar tu pregunta me estás preguntando que de dónde soy yo nací en durango durango méxico en la colonia que se llama maya goitia pero mi familia ellos son de zacatecas entonces me considero como más de allá este ellos son de un lugar que se llama sombrerete zacatecas de un pueblito que se llama la estancia de guadalupe ok hay cualquier otra preguntita pues ahí me hacen saber yo luego no contesto tanto las preguntas personales luego pero pues bueno esta no es tan personal ok pero pues saluditos para todos y muchas gracias por hacer tu pregunta y que tengan un buen día y y y y y y